La comunidad de Chicken Goon ha hecho muchas cosas buenas, por así decirlo, entre estas cosas está el comercial de la Vodcat, un mod que trae nuevo contenido, conceptos que fueron agregados, entre otras cosas más. Sin embargo, esta comunidad también hacen cosas raras y turbias a Chicken Goon. En este video, junto con Bestia Youtube y Mexix, vamos a hablar acerca de las cosas raras que hace la comunidad de Chicken Goon. Sin nada más que decir, comencemos. El modo Sandbox al igual que el Free Mode, son los modos más jugados cuando hablamos de construcciones. Muchas construcciones son hermosas, mientras que otras son muy cuestionables. Sin embargo, hay construcciones algo raras y bizarras. La verdad, no entiendo a quién puta se le ocurrió hacer esto, pero en fin, afortunadamente estas construcciones son muy difíciles de ver, así que es un punto positivo. En este canal ya hablé mucho del Click Byte, y la verdad es que aún no ha cambiado nada en Block Strike. ¿No es así, Gindaster? En fin, Chicken Goon tampoco no se salva de este problema del Click Byte, sin contar que varios Youtuberos famosos, intentan ganar visitas fáciles por medio del Click Byte. Y no, no me refiero a las miniaturas de Dragon Dudes o las de Dendy en 19k, esos Youtuberos se salvan. Me refiero a estas miniaturas. Bueno, esta última se perdona completamente. ¿Se acuerdan del video de las peores cosas que hace la comunidad de Block Strike? Pues en una parte logramos ver, que en la rule 34 hubieron dos dibujos de BES en aquella página. Pues como lo imaginan, Chicken Goon no se salva de esto. La gente de Chicken Goon se caracteriza por tres comunidades, la hispana, la inglesa y la española, y pues es muy raro ver esos server de busco no virigo pareja, y pues hacen cosas muy de mayores, y como resulta ser es que buscan pareja, para pasar el rato y a veces para hacer cochinadas como hizo un jugador llamado Piquito de la palabra prohibida, pero para no empeorar más el asunto dejaré hasta aquí mi turno. Las cosas más raras o perturbadoras que hacen los jugadores de Chicken Goon son crear servidores y buscar novias. Los mocosos por la mayoría de estos jugadores son niños que todavía no saben ir al baño solo. Y andan buscando pareja que no se pasen. Yo a su edad buscaba si los aliens eran reales XD. Segunda cosa rara que hace la comunidad de Chicken Goon es hacer roleplay de parejas, buscando hijos padres mamás y hasta cariñosas no se pasen y además juegan a los carritos para crear hijos nuevos. Esta es la comunidad más rara o enferma de Chicken Goon hasta creo que algún momento esto superará a Roblox XD. La tercera cosa rara de la comunidad es crear servidores de política o apoderamiento. Estos jugadores son niños entre 10 a 14 años que apenas vieron la historia de la Unión Soviética o la historia de Alemania y les entró ganas de hacer lo mismo. Estos niños están tontitos y quieren jugar a apoderamiento o conquista que vengan y me vean la cara. Para jugar el box el que gana se queda esta parte de territorio XD.